Con el vamos a las vacaciones de invierno para los escolares y la salida total de la región metropolitana fase 2 del plan paso a paso, son miles los capitalinos que viajan a otras regiones. ¿Por qué aprovecho de ir ahora? Porque salimos en fase 2 y podía viajar, con todos mis permisos, con mis vacunas y todo. Vine a por médico y me aprovecho de llevar a los nietos porque están de vacaciones. Hay que esperar un poquito más, ya que viene la nueva cepa, entonces yo creo que hay que tener un poquito de paciencia. En cierto sentido es bueno, pero no es bueno tampoco, pero hay que buscar el equilibrio también. Desde la fase de transición en adelante, las personas que hayan terminado su plan de vacunación solo necesitan su pase de movilidad y pasaporte sanitario para poder viajar a cualquier región que se encuentre en fase 2, 3 o 4. Será un refuerzo muy importante de los controles en las salidas y en las entradas de las regiones, considerando también los horarios y días en que las personas mayoritariamente se trasladan. Apelamos a la responsabilidad personal. Se espera que este fin de semana salgan cerca de 100.000 personas de la región metropolitana. Por lo mismo, las fiscalizaciones en el terminal de buses se han intensificado. Se han reforzado lo que son las fiscalizaciones a los buses en general interurbano y también rurales. Les comento que ya a la fecha hay más de 20.000 controles a este tipo de vehículos y cerca de 15 buses han sido retirados de circulación por faltas graves a las condiciones de seguridad. Fiscalizaciones que también se harán en regiones donde ya se preparan para la llegada de turistas. Nosotros las medidas vamos a mantenerlas igual de estrictas que antes. Para nosotros es beneficioso, obviamente, que pasemos de fase. Coquimbo, La Serena y Viña del Mar son algunas de las comunas que avanzaron a fase 3 y que podrán tener una mayor movilidad que incluye los fines de semana, una situación que tienen alerta a sus habitantes. Por un lado, súper bien, pero igual hay que tener mucho cuidado. Mal, porque ahora con esto, con las vacaciones, va a quedar embarrado de nuevo. Excelente, aunque ojalá que no se lo descontrole. Las autoridades y expertos del norte del país no han quedado ajenos a la llegada de turistas. En la región de Coquimbo se esperan 20.000 personas para las vacaciones de invierno y para el fin de semana largo que se aproxima y hay un 75% de capacidad hotelera con reservas. Teníamos 50 pacientes en unidades de cuidados intensivos con COVID-19 y permanentemente durante las últimas semanas hemos tenido cercano a 100 pacientes hospitalizados con esta enfermedad en las unidades de cuidados intensivos. Si bien es una apertura, que significa que el comercio y que significa una reactivación económica, está bien, hay muchos que han sufrido mucho con la pandemia, pero no podemos descuidar las medidas sanitarias y la salud de las personas, que para mí es lo más importante, sobre todo la de los serenenses, que son los que reciben esta avalancha de gente. Desde el Gremio del Turismo, valoran los avances que incorporó el plan Paso a Paso respecto a los aforos y mayores libertades. Sin embargo, aseguran que para reactivar el sector se necesita otra medida. Uno de los aspectos que para nosotros es muy importante es avanzar, hacer la apertura de fronteras para recibir turistas extranjeros que vengan de países con procesos de vacunación activos, que puedan mostrar una vacunación completa con sus dos dosis, sus 14 días posteriores. Mayores libertades para que las autoridades hacen un llamado a autorregularse y respetar las medidas sanitarias, para que de esa manera se logra avanzar en esta pandemia y se puedan reactivar diversos sectores.